Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo de GTA V Online y como estáis viendo estamos por aquí por los santos que ya está atardeciendo y bueno, hoy chicos tenemos un vídeo muy especial en el canal porque como algunos de vosotros ya sabréis hoy mismo ha salido el nuevo DLC de GTA V, ¿vale? de... no me acuerdo que se llamaba bueno, el nuevo DLC de los aviones, ¿vale? un segundo y os digo ahora mismo como se llamaba, ¿vale? se llamaba Smugglers Run, ¿vale? efectivamente, ha salido el nuevo DLC hoy de Smugglers Run, ¿vale? y como ya sabéis es el DLC de los aviones, ¿vale? así que bueno, en primer lugar os voy a enseñar un poco todo lo que han metido, ¿vale? pues... todo el contenido por así decir, ¿vale? y luego más adelante os traigo otro vídeo en el que vamos a pillarnos un hangar, ¿vale? así que bueno, después de eso como digo, en primer lugar ya sabéis que siempre me gusta haceros un vídeo trayéndoos todo el contenido resumido en un vídeo, ¿vale? o sea, pues eso, principalmente para que lo tengáis todo recopilado, así que bueno, en primer lugar ¿qué es lo que han metido hoy en este nuevo DLC? pues vamos a verlo todo en primer lugar vamos a venirnos a la tienda de ropa, ¿vale? que la tenemos aquí cerquita, cerquita, ¿vale? ya sabéis que siempre suelen meter ropa en todas las actualizaciones y en las importantes más todavía, así que nos venimos aquí a vinco, ¿vale? y evidentemente como buena actualización de aviones, de pilotos, pues digo yo que habrán metido ropa de aviador no lo sé, vamos a verlo, a ver, eh... me había salido aquí, trajes de piloto, aquí está trajes de piloto es que han metido varios, como veis, trajes de piloto y estas dos, ¿vale? pues bien trajes de piloto, nos venimos aquí y... espérate, no, esta ya estaba no, vale, esta es la nueva, claro digo, estas dos ya estaban, ¿vale? han metido estos trajes de piloto, como estáis viendo, caros de cojones, ¿vale? o sea, esto es un astronauta, a mí no me jodas, o sea, eso no es un piloto, eso es un astronauta pero bueno, eh... no, en serio, esto es un astronauta, de verdad solo falta el logo de lana, o sea, vale, pues como estáis viendo eso, estos son trajes de piloto de caza, digamos, bueno, de caza o de cualquier tipo de avión que vaya, pues eso, rápido, digamos eh... y pues eso, estos son trajes, este es un poquillo... feucho, a mi gusto pero bueno, la verdad que son un poquito caros, ¿eh? sinceramente, 80, 90 mil pavos hombre, si bien es verdad que hay que decir que estos trajes en la vida real no es que precisamente te los regalen, ¿qué cojones? con la máscara, ¿en serio? no es que te los regalen precisamente, ¿vale? porque ya de por si son trajes caros entonces, se han sido bastante realistas, pero joder bastante caros, la verdad, 80 mil, 90 mil, 100 mil por trajes se han colado un poquillo, pero bueno, vamos con los siguientes que están aquí abajo, a ver si... bueno, espérate, espérate porque acabo antes yéndome del revés ahí está, ¿cómo estáis viendo? monos de carreras aéreas aquí estáis viendo, ¿vale? estos ya serían, pues, más, eh... oh, mira, el flow está aquí más de... piloto de acrobacias tiene pinta, ¿no? parece ser que tiene ahí hasta el hueco para poner una GoPro o algo, parece y bueno, pues eso, estos serían pilotos ¡Uh! este está guay, la verdad eh... bastante llamativo este, pues eso, parece como de pilotos o algo así, ¿no? de... acrobacias, carreras aéreas cosas así patrocinado por Sprunk y Tinkle vale, esto, por cierto, si veis el precio son incluso más caros que los de caza, ¿vale? o sea son ya 120.000, 130.000 110.000, o sea, son bastante caritos esos ya y por último vamos con los Smugglers Run que estos ya son más baratos pero son, eh... ¿what? este tiene hasta un paquete de cigarros por ahí este, no sé, o sea ¿esto qué es? pilotos en general, ¿no? que tienen aviones y ya está gente que tienen aviones y se visten como pilotos pero que tienen de pilotos lo que tengo yo rufián, ojo ese palamoto uh, madre mía este monta así en avión de verdad este señor de verdad fan de los Red Mist madre mía o sea ¿estos son trajes de pilotos? ¿o cómo está el tema? pero bueno, estos juegos ya son bastante más baraticos porque son trajes son ropas normales y corrientes al fin y al cabo, ¿vale? vamos a mirar si hubiera así por casualidad alguno oculto por aquí vale, no, porque esto ya hemos visto así que pues eso como estáis viendo ¿por dónde salía? por aquí como estáis viendo esta es la parte de ropa que han metido por aquí ¿vale? como estáis viendo quitando la ropa de Smuggler Room que era baratita el resto bastante 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 caro ¿vale? la verdad no es que no es que sea precisamente fácil de conseguir así que bueno vamos a ver más cositas ¿vale? el siguiente punto vamos a ver a ver si por curiosidad hubieran metido algún arma ¿vale? porque no lo sé puede ser que hayan metido algún arma pues vamos a mirarlo porque oye por mirar que no quede a ver por aquí vale, no, no han metido arma esto está como siempre vale, pues ya está vamos a continuar y ahora bien os voy a enseñar la parte de internet ¿vale? aquí en internet vais a ver ya todo lo fuerte que han metido ¿vale? en primer lugar nos venimos a internet y aquí veis que las páginas principales nos salen estas tres ¿vale? bien Warstock Elitas y Mazebang ¿por qué han metido Mazebang? porque como toda buen gran actualización han metido nuevo negocio ¿vale? gente sí, efectivamente han metido los hangares así que vamos a empezar con Elitas Travel ¿vale? vamos a venirnos por aquí que serían los aviones convencionales digamos que no son de guerra ¿vale? son simplemente aviones que te venden y como veis han metido que por eso os digo lo del negocio ¿veis estos dos precios? pues igual que en el bunker igual que en la coca igual que en todo eso te ponen dos precios uno cuando haces las misiones y otro cuando no las haces te lo compras totalmente su precio normal digamos ¿vale? bueno aparte de Smuggler's Run ¿vale? como estáis viendo el Alphací ¿vale? que esto es como pues un planeador parece así ¿vale? el típico planeador básicamente es que es eso como un planeador ¿vale? que no tiene mucho misterio en realidad aunque sí que tiene aquí un par de motorcillos pero bueno vale un millón y medio si lo compras con esto que como veis para poder comprar esto tienes que tener un hangar y completar nueve misiones de robo de transporte aéreo ¿vale? esas son las misiones del negocio las de robo aéreo o sea que este es de las últimas porque hay que completar nueve madre mía y el precio normal sería dos millones de cien mil ¿vale? luego también tenemos el Ala Delta este como estáis viendo ¿vale? que esto está guay la verdad más baratito la verdad y sinceramente este mola para tenerlo ya no porque sea barato sino porque mola es algo especial no es un avión ¿vale? es algo diferente es un Ala Delta motor como estáis viendo y el precio pues son únicamente seiscientos mil y para tenerlo con tres misiones ya lo puedes tener por medio millón así que este creo que podríamos pillarnoslo la verdad está bastante guay y veis es lo que os digo esto al fin y al cabo no deja de ser un helicóptero normal uniplaza ¿vale? o sea es un mini helicóptero para para cualquier persona que quiera por ahí pasearse en su helicóptero ¿vale? y como veis pues eso un millón setecientos mil y normalmente vale dos millones trescientos mil con lo cual aquí la rebaja es bastante significativa ¿eh? seiscientos mil de descuento y doce misiones que te pide o sea nada casi nada luego nos venimos a Warstock que aquí es donde han metido el contenido potente ¿vale? aquí es donde ya fijaos esto ¿vale? parte de Smuggler's Room Tula aquí lo tenéis como este ¿qué? vale no había visto esta foto ¿qué es eso? ¡uh! hasta luego cara luego vale vamos a ver esto porque como digo no había visto esta foto sinceramente ¿qué cojones es esto? ¿recuerdas al crío que siempre tenía una multi herramienta? ¿te acuerdas de lo popular que era y de lo mucho que ligaba? bueno pues si hubiera sobrevivido al instituto en su riñonea no llevaría más que esta herramienta el Tula que es un monstruo cuadrimotor con despliegue vertical y capaz de aterrizar en el agua con espacio para torretas compartimiento de bombas compatible con mejoras de despegue asistido ve siempre preparado o sea da fuck o sea las putas alas como estáis viendo se le ponen hacia arriba para poder despegar como si fuera un hidra vale o sea como si fuera un helicóptero para arriba y para abajo vale y para ponerse en el agua porque estoy viendo esto es agua vale y además tiene espacio para poner torretas aquí o sea ¿qué cojones me estás contando es esto tío? como veis vale 5 putos millones 5 putos millones y el precio especial son 3 900 mil o sea te hacen un descuento de 1 millón 300 mil más o menos pero te pide 21 misiones o sea ¿qué cojones es esto? exageradísimo bueno siguiente vehículo madre mía después de ese que nos va a doler el pechito un poco 5 millones vamos a ver el siguiente porque madre mía el siguiente V65 Molotov mirad este que guapo está parece así de estos a reacción que van súper rápidos a ver qué armas tiene este exactamente la seguridad del piloto la batalla está ganada bueno no sé supongo que tendrá misiles y ametralladora porque no te pone nada especial así que supongo que tendrá misiles y ametralladora lo típico y como veis pues más de lo mismo 4.700.000 este sería el anterior más caro después del anterior que como veis te lo pide con 18 misiones ¿vale? o sea sería justo para desbloquear el anterior el segundo mejor que hay de toda la actualización digamos 3.600.000 y 1.100.000 más si te lo compras de normal o sea la rebaja es bastante considerable luego tenemos por aquí la avionetica Rogue ¿vale? que esta avionetica pues como veis no sé una avioneta normal y corriente que parece así un poco de guerra y tal para dos pasajeros como estáis viendo aquí y para el observador ocasional Rogue parece una normal clásica de entrenamiento de un solo motor vale espacio para ametralladora misiles pero todo esto evidentemente habrá que metérselo con las mejoras supongo ¿vale? porque como veis no vienen en la foto las ametralladoras o sea que supongo que habrá que metérselo con las mejoras ¿vale? y eso también será pasta añadida ¿vale? bueno esta como veis ya es más asequible ¿vale? 1.600.000 y 1.200.000 descontada con 6 misiones ¿vale? esta sería fácil de hacer el precio especial luego Smuggler Run o sea Smuggler Run perdón LF-22 Sterling ¿vale? esta ya otra vez 3.600.000 te descuentan casi un millón te lo dejas en 2.700.000 esta sería la anterior 15 misiones pues también carito de cojones y más de lo mismo como una moto de polva uy como una mota de polvo humano incrustada en un cohete que va disparado hacia la estratosfera ¿por qué haces esto? ¿cómo se baja de ahí? ¿qué sucede si empiezas a soltar munición pesada a esta velocidad? francamente esperamos que nos lo cuentes vale pues eso que este también mira este las ametralladoras las tiene aquí ¿vale? estos serían los cañoncitos bueno aquí creo que se aprecia un poco mejor ¿vale? esto sería el cañoncito y pues eso como estáis viendo estos serían los aviones que han metido ¿vale? luego bien nos venimos a la parte del Maze Bank y aquí es donde entra lo importante el negocio chicos el negocio como veis ahora tenemos aparte de los hangares y los garajes estos de o sea perdón aparte de los hangares no aparte de los bunkers y de la sed de los moteros tenemos los hangares como estáis viendo han metido cinco hangares ¿vale? me sorprende me sorprende que no hayan metido ninguno aquí pero bueno tenemos los hangares que como veis los han metido en la base militar con lo cual ¿qué significa esto? que podríamos entrar a la base militar for the free pues si tiene toda la pinta como veis los de la base militar son los más caros ¿vale? con diferencia porque te están dando acceso a base militar con lo cual y luego tenemos los del aeropuerto normal que tenemos este por un millón y medio y este por un millón doscientos mil ¿vale? que sería el más asequible ¿vale? está justo al lado de este con lo cual ve una tontería comprarte ese por un millón y medio si tienes este por un millón ciento mil este está en mitad del mapa con lo cual también por eso es más caro porque tiene más accesible todo el mapa y como digo está dentro de la base militar así que bueno pues eso como estáis viendo chicos básicamente eso es todo lo que han metido hasta donde yo sé ¿vale? hasta donde yo sé es todo lo que han metido en en esta nueva actualización como veis bastante potente han metido siete aviones bueno el ala delta no se considera pero bueno han metido siete aviones nuevos que ya habéis visto que algunos bastante caros y también han metido el nuevo negocio de el hangar ¿vale? habrá que ver ese negocio como de rentable sale ya sabéis por ejemplo que el negocio del bunker no es que saliera precisamente muy rentable porque ya sabéis por ejemplo que nos costó no sé si cinco seis siete ocho millones más o menos y ya habéis visto que para llenar la barra te dan setecientos mil si lo vendes en paleto veis un millón y pico o sea y para llenar eso nos hemos tirado bastante tiempo con lo cual sale rentable bueno no mucho pero bueno vamos a ver este como de rentable saldría ¿vale? por ejemplo el de importaciones y exportaciones si que sale algo más rentable ¿vale? porque puedes generar dinero mucho más rápido y no cuesta tanto el negocio de importaciones y exportaciones ¿vale? por a lo mejor dos millones y medio o tres millones ya lo tienes o sea que sale mucho mejor pero bueno vamos a ver como digo este negocio que tal saldría cuestión si queréis que me compre el búnker ¿vale? como veis tengo espérate ahí está un millón setecientos mil si queréis que me compre el búnker no el hangar si queréis que me compre el hangar y creemos nuestro nuevo negocio de aviones reventad este botón de like o sea reventad el vídeo a like chicos se agradecería un montonazo y hacemos otro vídeo comprándonos el negocio del hangar ¿vale? y vamos a ver si sale rentable o no sale rentable ya sabéis que yo para esas cosas siempre lo digo en plan pues este sale bien este no sale bien para que os lo compréis vosotros principalmente en plan porque os digo los que salen bien y los que no el búnker por ejemplo ya os dije en su día que no salía rentable era muy caro para lo que te ofrecía el de importaciones exportaciones actualmente creo que es el mejor que hay o sea que eso vamos a ver este si sale rentable así que ya sabéis si queréis que me lo pille y ver si sale bien o no el negocio y hagamos misiones de los aviones y todo porque hay misiones pues ya sabéis reventad el botón de like y lo tendremos ¿vale? también muy importante me gustaría deciros que en la descripción está el link de la aplicación de Cashflow App ¿vale? esa aplicación que ya sabéis que me ayuda a conseguir puntos para meter tarjetas a la play ¿vale? o sea que principalmente si podéis descargaros la aplicación ¿vale? la verdad que se agradecería un montonazo no sé si ya la habéis descargado o no cuando hice los vídeos que hice pero si no la tenéis de verdad os digo que agradecería un montonazo que descargaseis la aplicación de Cashflow Apps tanto para vosotros como para ayudarme a mí principalmente ¿vale? porque si os la descargáis a mí me dan puntos y puedo sacar tarjetas tiburón para meterle al juego ¿vale? si queréis que me compre aviones y cosas así que porfa de verdad me haríais un grandísimo favor si os la descargáis os la dejo en la descripción ¿vale? en primera línea que pondrá descarga esta app ¿vale? básicamente además para vosotros también podéis conseguir dinero gratis y tal en juegos así que eso gente que machaquéis el botón de like si queréis ver el negocio del hangar y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hala! ¡Hasta luego!